Hola que tal amigos, bienvenidos al canal, el día de hoy les traigo el tutorial de la chilena guitarra y violín de sentimiento de Oaxaca ahí para el amigo Justino Salazar que nos pidió este tema la chilena se encuentra en la tonalidad de sol mayor y empieza de esta manera ¡Gracias! Lo hacemos lendo Ese es el primer paso, ya el segundo paso lo repite nuevamente Repetimos nuevamente aquí como el tercer paso Ok, ahí termina básicamente eso es lo que hace en el violín De ahí lo hace totalmente lo mismo pero en guitarra Música 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 Música